bien pues ya por último vamos a ver los retoques finales que es simplemente que la función run no regrese un falso verdadero dependiendo si hay errores o no, eso como lo podemos evaluar pues con el mismo objeto de errores ahora aquí tenemos un problema porque no podemos sacar la longitud como tal del objeto una estrategia que se utiliza pues es hacer lo siguiente ¿no? por ejemplo decir these errors obviamente aquí nos va a imprimir los errores pero si nosotros utilizamos el objeto object.keys hay varias formas de hacerlo pero bueno voy a mostrarte una, si yo pongo esto me va a regresar un array con en este caso las llaves que pudo obtener del objeto, entonces si vemos aquí el objeto simplemente tenía edge ¿no? obviamente aquí si yo por ejemplo incurro en otro error como el de name que se ha requerido obviamente voy a tener name y edge entonces simplemente te extrae las llaves esta función de object.keys y ¿con qué objetivo yo hago esto? pues simplemente para tener el prototipo que pueda utilizar la función de length que me va a decir el tamaño de este array entonces si yo hago aquí un length lo que va a pasar pues es que me va a regresar la longitud y aquí ya puedo evaluar ¿no? si esto es mayor a 0 pues obviamente quiero entender de que esto tiene errores entonces esto me va a regresar un booleano ahora lo que busca la función run es obviamente que si el objeto de errores tiene algo pues regrese o sea truene la validación esto debería regresar un falso entonces bajo esa lógica pues yo necesito negar esto ¿no? porque si me regreso un true pues ya simplemente lo niego para que me regrese falso ¿no? entonces ya simplemente regreso esto y de esta manera pues ya estaría funcionando nuestro validador ¿cómo puedo comprobar yo eso? pues muy simple me voy acá abajo y aquí ya veo ¿no? por ejemplo si lleno name pues ya se quita ese error y si le pongo algo correcto aquí a edge como 100 pues si te das cuenta ya no entra ¿no? ya no entra aquí en el if y ya no imprime los errores entonces prácticamente ya con esto quedaría listo nuestro validador ahora otro detalle que nos falta agregar es hacer una purga de los errores porque tú más adelante te vas a dar cuenta que cuando se hacen validaciones en tiempo real obviamente se tiene que estar ejecutando el método run cada vez que haga un tipeo el usuario etc ¿no? entonces eso lo que va a hacer es de que los errores puede ser de que lo corrige el usuario pero se quede ahí el error y de hecho ahorita se tendría ese problema por ejemplo si yo vuelvo a correr el método run lo que puede pasar mira yo voy a a quitar esto de aquí voy a copiar y pegarlo y si yo por ejemplo ya después resulta ser que ya no me equivoqué en edge vean lo que va a pasar a pesar de que yo corrija esto sigue estando aquí el error a pesar de que obviamente ya sea o sea que ya sea esto correcto no estos datos sean correctos para que yo solucione eso yo puedo purgar en cierta manera los errores y eso bueno aquí voy a borrar este comentario igual que ya no lo voy a necesitar y para hacer la purga lo puedo hacer cuando se ejecute el método run entonces aquí arriba lo que voy a hacer es borrar los errores con this errors es igual a el objeto vacío como tal entonces de esta manera pues ya no pasaría nada si vuelvo a ejecutar con valores correctos esto si yo pongo valores incorrectos pues se va a poner el objeto pero si ya en una segunda ejecución lo hago pues obviamente se van a borrar esos errores y esto lo hago obviamente para que evite pues tener errores y que cada que se haga un tipeo y se ejecute el error obviamente se borren esos errores se haga una purga y todo funcione con coherencia entonces hasta aquí vamos a dejar el validador ya en los siguientes videos vamos a empezar a tomar Alpine y obviamente hacer el formulario e implementar esta librería ya en nuestro proyecto ya en nuestro proyecto